Bienvenidísima, siempre, Juli. Yo emocionadísima, estoy absolutamente emocionada. Yo creo que no dormía anoche, la emoción. ¿Hace cuánto no venías, Juli? Hace un año no venía a Bucaramanga. Estaba un poquito frustrada de no venir, la casa hacía falta, la familia, todo. Y pues nada, se dio la oportunidad y yo dije, no, primero que todo, o sea, desembarcada directo a tomarme el café de la mañana. Nos encanta, nos encanta. ¿Y qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? No, nada, pues nada, yo contarles un sueño que cumplí, saqué mi propio libro. ¡Guau! Porque yo nunca he dejado, por más de que trabaje en el mundo espiritual, yo nunca he dejado de trabajar en el mundo real. Y es importante que la gente sepa que uno puede conectar ambos mundos. Y de esa manera, pues decidí escribir un libro para contarle a la gente un poquito de esa oportunidad que tenemos todos de poder traer la espiritualidad y ser normales. La gente cree que ser espiritual es que yo no me tomo un trago, que yo no voy de rumba, que yo no me río, que yo no hago chistes. Y yo soy una persona normal, simplemente que tengo herramientas para comunicarme con los seres de luz o por lo menos con lo que yo llamo la espiritualidad, que es conectarnos con nosotros mismos. Correcto. Entonces yo aprovecho un regalo para mi queridísima Laura y un regalo para mi queridísimo Ángel. Una mujer espiritualmente conectada, me gusta. Sí, ese es el nombre. Realmente esa es la realidad. De trabajadora estresada a mujer espiritualmente conectada. Y es que uno no deja de estresarse, pero hay que tener herramientas para poder ser feliz. Que es lo que siempre hablamos en las mañanas aquí en el café. Tener herramientas que nos conecten con esos momentos que necesitamos de inspiración, de creatividad, de ser felices y entender que a todos nos pasan cosas, pero todos tenemos herramientas para superarlas. Pero ven acá, yo te veo tu libro con varias etiquetas de separación. O sea, tienes tus partes favoritas. Yo tengo mis propias frases marcadas porque son momentos en los cuales... A mí me encanta toda la vida, Lau. Yo he rayado toda la vida. Todos los libros los rayo y los marco y les pongo post-its. Y esta no es la excepción, obviamente, mi propio libro. Yo hay veces que leo y digo, ¡ay! ¿Yo escribí eso? ¡Ay! ¡Qué momento de claridad mental el que tuve en ese momento! Porque a veces uno se le olvida contar sus propias historias y cuando uno lo hace... O sea, para mí esto fue un ejercicio súper revelador y decir, oiga, yo no sabía que había hecho esto en mi vida. Oiga, yo no sabía cómo conectar esto en mi existencia. Y hay mucha gente que me dice, sí, yo la escucho. Y es tomarse un café con usted hablando. Yo lo quería eso, que la gente se sienta hablando conmigo. Yo te voy a preguntar algo. ¿Cómo hacer esa transición, como dices acá, de trabajadora estresada a mujer espiritualmente conectada? ¿Cómo fue esa transición? Pues mira, yo trabajo en el mundo jurídico, trabajo en un mundo muy estresante. Trabajo en el mundo de las quiebras empresariales. Y no es un mundo fácil, es un mundo muy agradable. Y a mí me gusta porque al final buscamos pagarle a la gente, pero la gente desde afuera no lo ve así. Y entonces se me volvió un conflicto entre cómo se presentó el uno, cómo se lleva el derecho, cómo ser justo, cómo ser ecuánime en todo momento. Y llega un punto que te estresas. O sea, llega un punto que te dices, esto no es para mí. Y en un momento de pedir señales, creo que ya lo vamos a hablar en algún programa, yo le digo a Los Ángeles, díganme a qué vinimos. O sea, yo tuve que venir a algo diferente de trabajar solamente porque soy una workaholic total. O sea, yo trabajo de domingo a domingo, no tengo problema. Y Los Ángeles me contestan por un programa de televisión de una mañana que me dicen, a este mundo viniste algo más que trabajar. Y yo dije, ok, ya me volví loca. O sea, es un momento de locura. Algo pasa, ¿cómo lo entiendo? Sí, o sea, que le hablen a uno por televisión no es fácil. Y entonces después dije, esto es una extraña coincidencia, mi pregunta. Y la persona del televisor contesta y dice, ¿y Los Ángeles quieren que sepas que esto no es una coincidencia? Y dije, ok, ya dos veces no te pasa, ¿no? Sí, claro. Y ahí empecé un proceso de conocerme. Yo fui a terapia, yo creyendo que el problema era el mundo, ¿no? El problema era el uno, el otro. Y de pronto te das cuenta que eres tú el que, hablando de la tolerancia en el día internacional, tú eres el que no eres tolerante, pero ni contigo mismo. O sea, peleas contra el mundo, crees que el mundo está en guerra contigo y cuando empiezas a entender que la gente no hace las cosas por hacerte daño, que la gente no quiere que te vaya mal, sino que simplemente cada persona actúa protegiéndose, empecé a quitarle mucha presión a las cosas y ahí empieza ese tránsito de una mujer totalmente estresada, llena de miedos, como les digo yo, con kilos de miedo encima. Eso te iba a decir, porque tú tuviste un cambio físico también, bueno, no sé, drástico, porque no sé si fue del momento a otro o si fue todo un proceso también en parte de este cambio espiritual que estás realizando. No, no, claro que sí. O sea, lo uno va de la mano de la otra, pero cuando yo decido hacer mi cambio de cuidarme a mí mismo fue un tema de desarrollar el amor propio, Lau. Porque lo que yo hacía era ocultarme debajo de kilos de miedo, como si fuera una frazada, decir, no quiero que me vean, no quiero que me vean, no quiero que me vean. Y fue cuando dije, ¿y por qué no quiero que me vean? Es un momento de decir, soy yo, y empecé a quitarme estos kilos y quitarme los kilos fue entender, vestirse bien, entender que uno podía caminar diferente, que uno podía hablar diferente, conocer gente. Antes yo era muy tímida, yo era como nadie me vea, qué pena. Y dije, no, hay que salir. Y fue todo un proceso, claro, de la mano lo uno con lo otro y se va paralelo. En el libro no hablo de los tips para bajar de peso, yo sé que muchos están esperándolo, les digo la verdad. Eso es el siguiente libro. Pero yo sí les digo ahí, yo estaba llena de kilos de miedo. Y las personas que sufrimos de obesidad sabemos que muchas veces la comida es una forma de escondernos sus propios miedos. Tengo ansiedad, ¿cómo? ¿Cómo? O los mismos las personas que se adelgazan también. Entonces, tengo miedo, entonces no como. Entonces, hay que entender que la comida nos achisface y es parte de lo que yo digo ahí en el libro. Miren, qué personaje tan hermoso, un personaje que conocemos y que todos ustedes ahí poco a poco en las mañanas se han ido conociendo y se han ido enamorando de esta mujer tan espectacular. Cada palabra que sale de su boca solo es una palabra de aliento. Los que lo escuchamos y la hemos escuchado, siempre esperamos como tener como sus tips o sus detalles con sus palabras, porque nos motiva y nos motiva hace el día. Y también tiene algo particular, te lo voy a decir en público, es la voz, tienes una tonalidad de voz. Ay, que a uno lo calma y eso es un plus maravilloso que hay que resaltar. Cuando hacíamos transmisiones virtuales que nos tocaba también a los presentadores estar desde casa, yo después le decía al equipo de trabajo, algo tiene Juliana, porque yo, mientras ella está en su sección de pronto con Damaris en su momento, me quedo viéndolo. O sea, capta mi atención. Así no hagamos nada en tema de movimientos o de algún esquema, solo subo, solo hablar, ya me cautiva, o sea, me atrapa. ¡Guau! Lo recibo en amor. Sí, sí, sí. Lo recibo, me sorprende. No, sí, yo quedaba impresionada. Lo recibo. Pues nada, para mí es la experiencia del café, ha sido toda una experiencia. Empezamos con un... Ayúdanos con un video, empezó la pandemia esta semana, Juli, yo duré tres horas grabando un video, dos, tres minutos, eso era terrible. Y después un día me llaman y me dicen, vamos al aire, yo dije, bueno, pues si los ángeles nos mandaron al aire, al aire nos vamos. Y pues nada, hoy estamos aquí presencial, entonces pues yo estoy feliz porque ha sido una evolución de... Realmente llevamos un año ya, más de un año juntos en el café. Sí, sí. Y para mí ha sido un placer total, porque yo les decía, por ejemplo, ¿cuál es el tema del día tal? Y yo decía, angelitos, un mensaje, ¿por dónde nos vamos? Me está pasando en este momento por la mente como que tener a Juliana y es como algo que siempre hemos tenido todos los días, y ahora que la tenemos cerca, Dios mío, ¿qué le pregunto? Amor, salud, o sea, dinero, todo lo que hemos hablado con relación a lo de los ángeles y cómo mejorar como persona que ya... La tenemos acá, o sea, pregunten, llamen televidentes, porque en realidad pues siempre nos has compartido a través de diferentes temas hoy, que es la tolerancia. Yo quería preguntar algo respecto a eso, cuando uno hace cambios en su vida, generalmente siempre hay críticas por parte de amigos o de familiares que uno se está excediendo, cuando más son cambios como físicos. ¿Qué tan tolerante fue tu entorno en ese proceso, en ese cambio? Pues mira, yo todavía, yo no consumo azúcar. Azúcar procesada no consumo, y todavía me la montan, o sea, todavía me hacen bullying, que es artera, no se volvió a comer el ponqué. Yo, pues no, si soy feliz sin comerme el ponqué, respetemos eso. Tengo gente que sí dice, nosotros los light, con Juli vamos a pedir tal tema. Entonces hay que entender que la gente no es que quiera que me engorde, es que como ese ponqué es tan rico, me lo quieren ofrecer. Compartir. Exactamente. Entonces hay que entender que cada persona, volvemos al tema, actúa desde su propia creencia, desde su propia intención de ayudarte, entonces pues uno dice, bueno, que no han entendido que yo no consumo azúcar, pues gracias, pero no. Entonces en mi casa ya, cuando hay reuniones de familia, yo ya llevo con mi comidita, yo ya llevo con mi platico de postre, y yo les digo, yo siempre ahora llego con un postrecito de regalo porque yo lo preparo para que yo pueda comer y compartir y ya con eso le quité el miedo a la gente a invitarme. Porque creía que entonces yo no le comía nada, yo te como de todo, lo que pasa es que no te consumo azúcar, es lo único. Entonces hay que entender eso. Y ha sido un proceso. Mire, hablando de la tolerancia, hay que entender eso a través de la tolerancia, o sea, saber que el otro come diferente, tiene un hábito diferente al mío y no tener que ni juzgarlo, ni ponerme de mal genio, ni tampoco aislarlo por eso. Exacto. Es precisamente el ejercicio de la tolerancia. Tolerar es entender que todos somos diferentes y todos tenemos momentos diferentes. Es que una cosa soy yo aquí a las 7 de la mañana y otra cosa voy a hacer yo a las 11 de la mañana en una reunión de trabajo y otra cosa es a las 4 de la tarde que haga una terapia y otra cosa voy a hacerse allá a las 7 de la noche. Correcto. Puede que ustedes ahorita me ganen un café y yo digo, pues... No, yo ya estaba pensando en el plan... Laura y yo somos redulceros, así que... Estaba pensando en el plan así de pose, ¿no está bien? Pero nos acoplamos también a probar de lo que come Julián porque te adoramos, mujer. Ay, gracias, gracias, gracias. Yo los recibí, también los adoro. Corazón así, mire, más que a mí porque estamos con Juli hablando de su vida, de su experiencia con nosotros durante esta pandemia que nos vino a dar así muchos consejitos en esos momentos cuando estábamos solos y aislados, ahí llegó ella a darnos como consejos para tener esa energía arriba. Siempre, siempre hay que tener la oportunidad de tener la energía arriba pero también yo le digo a la gente que hay veces que uno necesita estar abajo y a veces nos culpamos. Ay, ¿usted por qué está triste? No, déjelo y llore y haga patalea y yo le digo a la gente si se cayó vaya y busque una mantica y arrópese tres días y llore al tercer día sí levántese, límpiese las rodillas y eche para adelante. Pero uno también tiene la capacidad de entender cuando está abajo es muy fácil ver cómo es el arriba porque si no estás abajo nunca vas a ver cuál es tu estado de ánimo óptimo. Yo le digo a la gente si se cayó, cáigase, no pasa nada. Me cuesta llorar, Juli. A veces quiero ¿Te cuesta llorar? Sí, no. Lloro por pendejadas, yo estoy viendo la película más drama y lloro pero por cosas personales donde debo llorar no sé por qué no me fluyen las lágrimas y a veces quiero y me encierro y ahí pongo la música como te estaba contando ahorita música melancólica, drama y no se me facilita que mi yo interior deje fluir como esa lágrima. ¿Pero expresas de todas maneras la tristeza? Sí, sí, claro. ¿O te quedas contigo? Así sea por redes sociales o por redes sociales. Al menos por TikTok subo algún video ahí sacándome mis dolores internos. Porque lo importante no... Claro, cada persona va a manifestar la tristeza de una manera diferente. Hay gente que llora, hay gente que llora a mares, hay gente que simplemente se queda en silencio, hay gente que se acuesta a dormir. Entonces lo importante no es que no llores, lo importante es que sí puedas expresar la tristeza porque si no la pudieras expresar, esa gente que en los momentos de dolor lo único que hace es reírse y busca el chiste, es una persona que huye del dolor y le duele. Muy posiblemente es una personalidad que es de esas que estás, no sé si te pasa, de pronto estás aquí y dices, ay, pero fulanito está haciendo algo, yo quisiera estar allá y siempre están buscando la felicidad sin entender que está adentro. Y para mí la felicidad y es uno de los grandes aprendizajes que he tenido en la vida es aprovechar cada momento de la vida. Entonces yo le digo a la gente, si se va a poner de mal genio, que valga la pena y si se va a reír, que valga la pena, pero si va a dormir, que valga la pena dormir y descansar. Entonces es aprovechar cada momento con lo que venga en ese instante. Listo, voy a seguir ese consejo entonces para mis tristezas. Frases del libro dice, entonces caí en la cuenta de que nadie más iba a creer en mí hasta que yo creyera en mí mismo. Citas varios autores también en medio de los capítulos que yo creo que desprenden todo el resto del capítulo. Exactamente. De hecho hay frases de autores, de autores que sigo, de autores que he leído, pero también hay una frase de una película que me encanta. ¿Cuál? ¿Cuál? De Walter Mitty, La Villa Secreta de Walter Mitty. No la he visto. Estaba creo que en el primero o en el segundo capítulo. Ya la encontré, la encontré. Agendadísimos para la película. Es divina. Segundo, afrontar peligros, traspasar muros, acercarse a los demás, encontrarse y sentir el lema de la revista Life, La Villa Secreta de Walter Mitty. Exactamente, se supone que ese es el lema de la revista que es una historia muy bonita. Yo siempre, y quizá los que vean el programa y si pueden ver la película después, yo siempre dije, yo quiero tener un momento en mi vida como el momento de la vida de Walter Mitty. Ustedes miran la película, es una película que empieza gris y termina con una persona completamente aventurera porque la vida le cambia de un momento a otro. Pero yo también les digo a la gente en el libro, uno no necesita un momento de crisis para conectarse con uno mismo. Yo no quiero que me pase una enfermedad, o sea, claro, hay que reconocer las historias valerosas, hay gente que tuvo una situación, un accidente, una pérdida y eso los conecta con su espiritualidad, los hace cambiar de vida y encontrar su propósito, como lo quieran llamar. Pero yo le digo a la gente, yo no quiero enfermarme para despertar, o sea, yo que despierte un día y diga, ay mundo, voy a ser consciente de mi existencia. Entonces yo le digo a la gente, usted no necesita que algo malo le pase para despertar y es más o menos lo que le pasa a Walter Mitty, o sea, realmente no es tan grave lo que le sucede, pero él tiene un despertar a su propia vida. Entonces yo siempre decía, yo quiero tener ese momento de vida, después un día cuando me senté a escribir un blog, dije, no, yo ya lo viví, yo ya estoy viviendo mi vida, como me gusta vivir mi vida, que yo puedo ser espiritual y la gente que me conoce en el trabajo, pues sabe que cuando estoy de mal genio, soy de mal genio, pero también sabe que cuando estoy tranquila, toteada de la risa, estoy... Dejas aflorar tus emociones. Exacto, y me parece que soy una persona en ese sentido coherente, porque no niego ni una parte ni niego la otra, simplemente pues hay que ponerse la careta de según el momento en que uno está en la vida, pero digamos que eso es importante, entonces sí, hay frases en la vida que me llegaron y por eso están puestas en el libro, porque de alguna manera me motivaron a seguir adelante. Y a nosotros también hay mensajes que nos llegaron, Laurita. Ay, sí, es verdad, yo sigo acá porque ya les voy a comentar una que también me gusta mucho. Hay mensajitos de WhatsApp, a ver, vamos a leer lo que escriben los televidentes, porque llegan los mensajes del texto, dice, buen día, soy Helen, quisiera saber cómo no evitar estresarme, ¿dónde puedo conseguir el libro de Juli? Ay, maravilla, bueno, el libro conmigo me puede seguir en mi página, juligarciacarrizosa.com, ahí están mis teléfonos y todo, yo misma atiendo. Atendíamos a su propietaria. El que tiene tienda que la tienda, dicen por ahí. ¿Cómo evitar no estresarme? Mira, el estrés es simplemente el miedo saliendo. Cuando yo digo estoy estresado, deberías cambiar la pregunta por a qué le estoy teniendo miedo, a fracasar, a equivocarme, a que me juzguen, a quebrarme, porque cuando tú identifiques qué hay detrás de esa palabrita estrés que es como la que nos oculta todo, entonces yo digo, ah, mi miedo es a enfermarme, entonces si yo ya sé que tengo miedo a enfermarme, pues puedo a ponerme en un plan de acción para salir adelante. Si mi miedo es que tengo una reunión con mi jefe que es súper normal, ¿por qué? Porque va a quedar mal y mi jefe me va a regañar y de pronto pierdo el trabajo, entonces pues yo qué hago, simplemente o me preparo para la reunión o hoy le digo jefe, mire, no estoy lista para esta reunión, deme media hora más que me falta investigar un tema o pido apoyo con mis compañeros, pero si yo digo simplemente estoy estresada, pues no estoy yendo a la profundidad de ese miedo que tengo allá adentro, entonces no lo puedo contrarrestar, no digo atacar, contrarrestar, entender que la palabra estrés es el que oculta todos los miedos, cuando ustedes tengan estrés digan qué miedo estoy ocultando y verán que ahí encuentran cómo solucionarlo. Uy, hay que hacer entonces esa pausa, miren, aquí hay otra frase en el libro que me gusta mucho y dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, Buda, y tienes toda la razón, a uno le van a doler muchas cosas, pero cuánto tiempo uno va a permitir que le duele a eso. Ay, Lau, lo dijiste perfecto, o sea, no tengo nada que explicar. Por momentos duros en la vida, lo dijiste, que me ha tocado decidir, bueno, hasta aquí, ya, hasta este mes. Exacto, a uno le tiene que doler las cosas, yo le digo a la gente, uno se levanta por la mañana y se pega con la pata de la cama, yo puedo decir, ay, qué dolor, me echo la crema y sigo, o puedo durar el resto del día de mal genio porque me pegué con la pata, eso es sufrimiento, ese es el sufrimiento, entonces, yo le digo a la gente, tiene que hacer el duelo, tiene que, volvemos al tema, cáete, duele, hace el duelo, pasa las cinco etapas de tu duelo y después levántate, pero si te quedas en la etapa uno de negación o de víctima, pues no vas a pasar, ahí ya no estás en dolor, estás en sufrimiento y el sufrimiento lo decido yo, yo decido sufrir por algo, entonces, esa es, esa es, esa es, a mí me encanta Buda, me encantan esos pensamientos de él. Sí, es verdad. Mira, ¿cómo aprendemos, cómo aprendemos a conocernos nosotros a través de las personas? Juli, eres espiritual, transmites tranquilidad, pero eres, eh, que no toleras, ¿hay algo que no toleres o...? No, yo creo que soy muy tolerante, puede que en algún momento explote, eh, pero soy muy tolerante, quizá tener que repetir las cosas 20 veces, entonces decirle a una persona, oiga, por favor, oiga, por favor, es más, yo prefiero que me diga, no lo quiero hacer y yo busco quien me ayude, pero digamos que es más eso, es ese momento de intolerancia, pero generalmente vuelvo al tema, yo después analizo y digo, ¿esa persona por qué actúa así? Ah, tenía miedo, tenía preocupación, y ya, lo suelto, ya, me desestreso, incluso a veces contesto mal y soy de las que podría decir, oiga, qué pena, se me fueron las luces, me pasé un momento de estrés, qué pena, y reacciono, pero yo creo que es que uno no puede ser tolerante, porque vuelvo al tema, cada persona actúa desde lo que para él es lo correcto, entonces yo cómo sé que es correcto para ti, o sea, ¿quién tiene la razón entre tú y yo? Ninguno, 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 entonces, ¿cómo me voy a enganchar contigo porque tu punto de vista es diferente? O porque actúas de una manera diferente, entonces yo procuro manejarlo de esa manera, la verdad. Me encanta, me encanta, me encanta Lau. Bueno, que es lo que me voy a enganchar,